Horóscopo semanal para el signo de Aries en la semana del 6 al 12 de marzo. Aries, la energía que te envuelve esta semana te la da la carta del rey de espadas y te dice que estás en un momento de agudeza mental, de mucha lucidez, lo que te va a proporcionar una capacidad excelente para tomar buenas decisiones. Vas a ser muy claro, muy firme, sobre todo a la hora de realizar tus reflexiones y tus análisis, porque te vas a guiar por tus instintos mentales, por tu lógica, por tu razón. Vas a planificar todo hasta la saciedad con exactitud y con cautela. Vas a tener mucho equilibrio mental, ya te digo, mucho autocontrol y por esto precisamente no te vas a milanar ante los problemas que pudieran surgir. Eres una persona responsable, honrada, aunque quizás caigas en el hándicap de ser esta semana, pues quizás excesivamente perfeccionista y muy severo. En el trabajo tienes la carta del caballero de oros y me dice que esta semana va a ser una semana un poquito rutinaria, en torno a lo laboral, donde a lo mejor no es conveniente que hagas así cambios muy drásticos. Es casi mejor hacer las cosas como las has venido haciendo hasta ahora, de manera muy tradicional, muy conservadora, sin meter demasiadas novedades o cosas raras por ahí, ¿vale? Moverte en torno a esta rutina, que es lo que tú conoces hasta ahora, pues aunque no haya muchas emociones, es lo que te va a permitir a ti seguir obteniendo buenos resultados. Y si buscas empleo, pues es un tiempo favorable para encontrarlo, sobre todo si buscas en aquello que es lo que tú mejor sabes hacer, ¿no? Lo que tú estás dominando muy bien. En el dinero tenemos al sumo sacerdote. Esta carta me está diciendo que es un buen momento para realizar inversiones, pero mejor evitar esas que son de riesgo, no es un buen momento para especular, ¿no? Es mejor irse a los valores que son tradicionales, seguros, estables. Puede haber un ingreso de dinero extra, bien derivado de tu trabajo y esfuerzo, o bien, pues porque recibas alguna ayuda por parte de alguien, ¿vale? En el amor para los que tienen pareja, tenemos el 9 de bastos. Esta carta me está diciendo que probablemente haya algunas tensiones esta semana en las parejas. Quizás la relación se esté sometiendo mucho análisis, como sacando punta por todo, ¿no? Cuestionando todo bastante. Y esto pues realmente no va a ser muy beneficioso para ninguno de los dos en la pareja, claramente, ¿no? Sin embargo, esta es una carta de triunfo, entonces a mí esto me está diciendo, o sea, no de triunfo, sino de superación, con lo cual a mí esto me está diciendo que todos esos devaneos mentales que vosotros tengáis, pues se van a superar, ¿no? Se va a mejorar la situación. Pero hay que poner un especial cuidado en que estos enfrentamientos que vosotros podéis tener, no es que los vayáis a tener, de seguro, ¿no? Cabe la probabilidad. Pues hay que tener cuidado que en ese intercambio verbal que haya entre vosotros dos en la pareja, pues no resulte dañino porque si os dejáis llevar por la energía de esta carta, bueno, de esta carta no, más bien del universo, ¿no? Por lo que circunde así en el ambiente, si os dejáis llevar, probablemente vais a decir cosas que no sentís en el momento, o sea, que os vais a dejar llevar por la rabia y por la ira. Y claro, al decir cosas que no sintáis, pues a lo mejor vais a heriros mutuamente y luego pues va a costar más superar esto, ¿no? Porque las cicatrices cuando se hacen, pues ya se sabe lo que pasa. De todas maneras, también cabe dentro de lo posible que en vez de ser una confrontación entre vosotros dos, pues sea más bien por terceras personas, pero terceras personas más bien tipo familia, ¿no? o gente que venga en plan de sembrar discordia dentro de la relación. Para los chicos que no tienen pareja, tenemos la carta de la torre. Esta carta me dice que es un momento poco favorable para las relaciones, ¿no? Para el entendimiento en general. Hay una tendencia aquí a la riña, de estar como muy tenso, muy... Hay mucha tirantez aquí, mucha mala leche, porque cuando esta carta aparece, pues normalmente son broncas, es ira, es tener muy mal humor, es cuestionárselo todo, es mandarlo todo a la porra, hablando así, para luego empezar de nuevo sobre una base limpia y desde cero, ¿no? Entonces, aquí es... Bueno, intentar no dejarse llevar nuevamente por la energía y no actuar en caliente, esperar a que las cosas se enfríen, los sentimientos se enfríen para tomar decisiones, porque cuando se toman en caliente no van a buen puerto, ¿no? Sí es verdad que es un momento para hacer replanteamientos profundos aquí, ¿no? Sobre lo que tú quieres para ti en torno a las relaciones y sobre todo, claro, lo que estás dispuesto tú a invertir en cultivarlas o en llevarlas adelante. Para las chicas que no tienen pareja tenemos la carta de la sota de oros. Esta carta me está diciendo, chicas, afortunadamente para vosotras, que es un buen momento para el amor, ¿no? Os anima a que os esforcéis a conseguir a esa persona que os gusta tanto porque indica el inicio de una nueva relación, ¿no? Y además de manera exitosa va a ser posiblemente una relación tradicional, segura, pero va a depender de ti directamente que no se convierta en una relación rutinaria y aburrida, ¿no? Y bueno, esto es todo en cuanto al tarot. Esta semana, como durante la semana en el horóscopo diario no lo hice, pues voy a sacar tres cartillas para daros un consejo. En vez de dar un consejo general para todos, voy a daros a elegir. Mira, tenemos aquí tres piedras, la matista, la aventurina y el cristal de roca. Vete pensando mientras embarajo, no te cruces, ¿cuál de las tres piedras te gusta más? Yo voy a embarajar aquí pensando en vosotros cuál es el mejor consejo para vosotros y vamos a sacar tres cartas. Ya tenía yo medio mareado el mazo, así que no hace falta que embaraje demasiado. Venga, vaya, un corte. Vamos a sacar tres cartitas. Una para la matista, vamos a separar el mazo. Una para la matista, otra para la aventurina y una más para el cristal de roca. Bueno, vamos a apartar esto de aquí. A matista, aventurina, cristal de roca. ¿Ya tienes claro cuál quieres? ¿Ya te has decidido? Pues venga, vamos allá. No sé dónde, aquí está. Vamos allá. A las gafitas, que no falten. Para los que han elegido la matista, tenemos el ocho de Ariel. Esta carta me está diciendo siéntete orgulloso de tu excelente trabajo. La práctica hace al maestro. Piensa en adquirir más formación o capacitación. Pues esta carta te está diciendo que probablemente para tus planes personales sería una muy buena idea el que pensaras en eso, en estudiar algo, en hacer algún taller, en prepararte mejor para hacer lo que tengas pensado hacer. Y desde luego, por supuesto, sentirte orgulloso de lo que has hecho hasta ahora, pero casi más de lo que puedes ser capaz de realizar de ahora en más, ¿no? De ahora en adelante. Así que ya lo sabes, a estudiar mucho, a practicar mucho y sobre todo a sentirte muy bien y muy a gusto con lo que estés haciendo. Porque si bien es verdad que cuando uno hace las cosas mal a gusto, cuando se lo toma como un trabajo en vez de como un hobby o una diversión, se lleva más cuesta arriba, ¿no? Entonces hay que pensar en hacer las cosas pues de manera que nos dé felicidad, ¿no? Aquello que tú decidas hacer, que no sea por una obligación, que sea por una devoción, porque te guste hacerlo, porque disfrutes haciéndolo y porque te haga feliz el hacerlo. Para los que eligieron la aventurina, tenemos el 3 de Gabriel y nos dice, prosperidad nacida de una planificación acertada, hora de dar el siguiente paso, proyectos que salen como se esperaba. Bueno, pues es una carta fabulosa que realmente poco tengo yo que agregar a este mensaje porque es tan bueno y tan positivo que yo no creo que tenga que matizarlo. Es una carta de prosperidad, es una carta que eso sí indica que tenéis que planificar todo aquello que hagáis porque si lo hacéis de manera planificada y no arbitraria, pues entonces todos los proyectos que emprendáis en esos términos van a estar dirigidos nada más y nada menos que a la prosperidad, con lo cual pues está muy bien y efectivamente pues luego será hora de seguir planificando para dar los siguientes pasos y seguir avanzando de manera positiva y desde luego todo aquello que tú emprendas pues va a salir como tú esperas que salga, con lo cual son unas noticias súper, súper buenas. Para los que han elegido el cristal de roca tenemos, oye, qué cartas más buenas os han salido, caray, tenemos el sol con el arcángel Uriel y nos dice la vida es maravillosa, atrae la prosperidad por medio del pensamiento positivo, un éxito estimulante. Bueno, ya sabéis porque me lo habéis oído si sois seguidores habituales del canal, ¿no? Que yo suelo decir mucho, mucho, con mucha frecuencia que el pensamiento unido al sentimiento es lo que crea, es lo que abre la oportunidad, es la llave para crear en el universo, Con lo cual y para materializar todo aquello que nosotros tengamos en mente y traerlo al plano real. Con lo cual, pues, todo aquello que tú decidas emprender, todo aquello que tú decidas realizar, pues, solamente tiene un camino, el del éxito. Es que no hay más, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, a disfrutar la semana y atraer la prosperidad, obviamente. Pues, bueno, con esto dejamos por concluido la lectura para Aries esta semana y como siempre, pues, os invito a seguirme en el horóscopo diario, en el tarot diario, porque ya sabéis que es válido para todos los horóscopos porque se analiza no el signo en sí, sino las energías que hay en el cosmos para todos y cómo pueden afectarnos. Os deseo que tengáis una excelente semana y como siempre, pues, bueno, os espero en las mañanas de los corazones bonitos. Un abrazo y feliz semana. ¡Chao!